What's up gritty boys, my name is Daniel Stenimon, estamos aquí en una aldea, estamos aquí en un nuevo video panel, esta vez de Minecraft, y perdonen por nunca no subir Minecraft de Pocket Edition al canal, pero es que como les digo, perdí mi... Ah, tengo hipo, sorry para el hipo, no podía subir Minecraft porque les digo, perdí mi celular, me compraron un Core 2, pero no me servía, con la aplicación con la que grabo no me servía, para grabar con Movigen, pero que tengo Movigen, que ya puedo volver a grabar, para grabar con Movigen. Y bueno, estamos aquí en una serie, bueno, ya empezamos todo, What's up gritty boys, my name is Daniel Stenimon, bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez de la serie survival solo, perdonen por la serie otra vez de What's up gritty boys, pero es que como les digo, es que perdí el celular y no me puedo brincar, no puedo hacer el parkour ahora. Ah, que la canción, vamos a que brinque, ah, no me responde. Yo por qué quiero un pincheado. Bueno, vamos a mostrar nuestra casa. Voy a tener hipo, ni más en un video de YouTube. Like para que se me quite el hipo. Oh, mamá. ¿Desde cuándo que yo quiero subir a esta serie? Y en un rato un directo De... ¿Qué podría ser? Un directito Voy a hacer un directo Un directo de lo que sea A ver que me... Yo juego al descarro y hacemos un directo ¡Ay! Un directo de lo que se puede hacer... 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 ¡Mamá! ¡Diamante! En el primer capítulo... ¡Y oro también! ¡Diamante! En el primer capítulo... ¡No me lo creo! ¡Yo soy que no fui a Mina! ¡Ay mamá! ¡Diamante! ¡Diamante en el primer capítulo! ¡Lol! ¡Ya tengo espada de... ¡Diamante! Acabo de encontrar mi capítulo... ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! 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 ¡No! ¡Eso no va a ser casado, eh chicos! ¡Uno, dos, tres! 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 No, 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 no Mejor va a ser nuestra casa arriba Maldito pinche lag No, mis pasos de diamantito Maldito pinche lag Quiero ser subimos, subimos, o quitemos. Quiero hacer una serie con mods, chicos, es lo que les digo. ¿Pero qué mods? No sé. ¿Y si hay una serie de mods con el de PC? No hay cosas de PC. No sé. Hice una serie solo igual, con mods en PC, pero no. Esto que mi mundo... Voy a quedarme callado mientras busco madera. Así que cuando tenga dos stacks de madera, regresamos. En un minuto regresamos en... Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Perdonen por ese corte. Es un número en par. ¿Por qué bloqueo ahorita? No, qué raro. Y bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sorry, por eso no se se crofteó. Me sale de la baba. Me falta un bendito bloque. Bueno, y así, como que ya tenemos un stack de chorizo. Soy Fernández Mierda, ya perdí mi quejo ¡Un mescalado! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, ya perdí mi quejo! ¡Eita! ¡Mierda, ya perdí mi quejo! ¡Mierda! ¡Mierda, ya perdí mi quejame! ¡Mierda, ya perdí mi quejame! ¡Liccedes a los esqueletos de mierda! ¡Mierda, no! mejor no hago eso es algo peludo ups, este, chicos sorry por no haber subido videos ya les dije la reacción de por qué no subía videos perdón por la pinche música pero yo no la estoy poniendo otra vez con ese sonidito que se oye bueno por quedarme parado y eso voy a tener que sacar en torches porque no encuentro nada de carbón barra verga give arroba p torch 6, 4 saqué más de lo que quería sacar en serio que se oye la mierda que se hay que m... chas 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 Me acuerdo el final de la serie survival. Solo. En primera temporada. Lai, si te acuerdas del final cuando... Cómo maté al Benito Dragón. En creativo. Bueno, no lo maté en creativo. Lo maté en supervivencia, pero... Es que tengo una pésima puntería, chicos. Sorry por la... Ay, güey. Me están dándola. Sorry por la pésima puntería que tenías en ese video. Y tú ya la sigo teniendo. Ves que tengo errores. Me voy a comprar un micro, chicos. Me voy a comprar un micro, chicos. Me voy a comprar un micro, chicos. Me voy a comprar un micro. 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 ehm chicos esta si va a ser nuestra casa verdad esta si va a ser nuestra nueva casa ¿qué estás haciendo ahí? no sé estoy algo lleno no sé que si es la bocina que está a punto de tronar y no quiero eso porque este teléfono es nuevo me lo compraron hoy porque me lo compraron mis papás por sacarle una buena calificación en la escuela y comerselo porque no me lo querían comprar bueno me alcancé para ya me quedo atrapada esperen un momento alcanza para ponernos el tapico lo juro que ya extrañaba subir videos a mi canal de youtube de minecraft por eso no subió videos chicos porque decía pura Roblox pura Roblox ¿qué voy a subir? ¿qué voy a subir? por eso dejé de subir videos en un momento pensé que tenía tenía que subir pura Roblox es que mis suscriptores se van a aburrir me dije me dije ven a ver voy a poner aquí una mesita de crafteo uno y dos cofres voy a poner cofrecitos dos cofrecitos uno y dos uno y dos y dos y como necesito hierro vamos necesitar un mozo me da pepira de hierro aburrido a ver te que me iba a dar por un momento y aquí va a ir nuestra cama pero como en un momento como no tenemos cama pues lo vamos a dejar sin camineta ay me van a decir el problema es de que ¿cómo le vamos a hacer para ¿cómo le vamos a hacer para subir calmen calmen para eso son las para eso son las este las escaleras ay pero un carajo mis sorry por eso ahorita pondría tener un caballito esperé un momento de caballitos ahorita ahorita voy a dejar todo lo que tengo voy a tener los únicos materias que voy a ocupar estoy triste y estoy nervioso de paso muy nervioso si les digo voy a hacer un directo del rato un gran directo de lo que sea me acabo de comer este me lo acaban de comprar este teléfono es un haway no sé si se ve diferente en la movilidad pero yo sí me siento diferente en ese teléfono extraño mi teléfonito bonito espero que extraño que extraño mi celular un gran no sé No, no, no. 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 Corte, regresamos. Y ya regresamos, chicos. Perdón por eso. Es que mi mamá me hablaba. Por eso hoy se corte. A ver, chicos, este... Oh, joder, tío. Oh, joder. Oh, joder. Oh, joder. Tío. Me siento fío de minecraft de pc o de pocket de ikea o mucho lindo o bonito sea no puedo hacer billeta se olvide de que no puedo grabar cuando hay alguien porque no van a tener copia no van a tener no van a tener no van a tener no van a tener bien voy a quedar raro Bueno A ver Puedo entender ¿Qué vamos a hacer? Puedo entender Ya tengo casita Ya tengo mucha casita Necesito muchas escaleras Pero puse las dudas ¿Qué vamos a hacer? 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 Necesito cama porque si no voy a morir Perdón por sacar cosas del disco creativo Barra Viven Arroba P B Bueno, pues después de ese estado quedó bonita mi casa, ¿no? ¿Qué le ocurre? Y bueno aquí Acaba el capítulo de hoy chicos Gracias por ver el video Los quiero No se que decir Nos vemos Adiós Adiós